Hola tuyo, Karina y David. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenidos a Barranquilla y bienvenidos a mi negocio. Mi nombre es Samuel Bocanegra, soy orgullosamente barranquillero y quisiera contarles cómo el Internet ha revolucionado mi negocio. Desde hace cinco años estudié en este negocio y de verdad el Internet llegó fue a partir del año anterior. No teníamos el uso de esa herramienta porque pensábamos que el Internet pensaba que se usaba solamente para el chat, para el Facebook y para otras aplicaciones, más no pensaba que se podía utilizar para este tipo de negocio. Yo mis inventarios los manejaba a papel, a cardex, a lápiz, todo eso lo manejaba. Después de que ingresé a este proyecto empecé a darle un sentido y un uso más práctico a las herramientas que me brinda la tecnología como es el Internet y el uso de este software. Ya a partir de este momento yo manejo todo el inventario en Internet, en línea y con una mejor aplicación y un mejor control. Te cuento que los beneficios han sido múltiples. Primero que todo, salir de tantos papeles. Eso yo creo que era lo más indispensable. Segundo, poder sistematizar todo el inventario de mi negocio. Poder saber muy bien cómo se maneja. Cómo poder crecer sin agobiarme tanto. En Internet ha sido una herramienta vital para mí. ¿Por qué? Porque no importa si se pierde algún documento, no importa si llega a suceder algo, siempre voy a tener un respaldo. Y gracias al Ministerio y a la Fundación Impulsa Coéxito, he podido lograr sostener mi negocio y manejarlo a través de la red. Algo que de verdad para mí ha sido valioso. En este Día Mundial de la Internet no quisiera dejar pasar y agradecerles al Ministerio de las TIC y a la Fundación Impulsa Coéxito el poder brindarme la herramienta de usar de una mejor manera el Internet y poder como empresario crecer y creer en mí. Muchísimas gracias.